El día se da inicio a la Junta Ecloratoria de Licitación ADQ-LPL-003-2022 para la adquisición de 130 chaldecos balísticos para elementos de seguridad pública. Para lo cual pido a la Secretaría de Técnico de la Lectura de la Cámara. Le damos la bienvenida al ciudadano José Julio Luna González, representante de la empresa TXAT, LATAM ZAPI de CD. A continuación le voy a dar lectura a las preguntas que subieron a la plataforma junto con sus respuestas. Iniciamos con la empresa TXAT, LATAM S.A.P.I. de CD. Pregunta número 1. De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, las autoridades federales, estatales y municipales deberán observar y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables a los productos, procesos y servicios que adquieran o contraten por cualquier supuesto. En este orden de ideas, el artículo 4 de la Cita Ley establece en su fracción 16 que una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria y se considerarán como reglamentos técnicos, normas internacionales, según la encuadran en las definiciones previstas por los tratados internacionales de los cuales México es parte. Es así que, a efecto de la convocante, tenga certeza del buen manejo y calidad de los procesos del licitante respecto a los medios que juegan. Solicita sea exigible el certificado de la norma internacional ISO 9001-2015, Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos Norma internacional emitida por un organismo internacional de normalización reconocido por el Estado mexicano que al ser un reglamento técnico cumple con los objetivos legítimos de las normas oficiales mexicanas. ¿Se acepta? Respuesta Los requisitos son mínimos por los que el proveedor por darse podrá ofertar productos de igual o mayor calidad. Pregunta número 2 De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, las autoridades federales, estatales y municipales deberán observar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas aplicables a los productos, productos y servicios que adquieran o contraten bajo cualquier supuesto. En esta última idea, el artículo 4 de la cita ley establece en su fracción 16 que una norma oficial mexicana es una regulación técnica de observanza obligatoria y se consideran como reglamentos técnicos normas internacionales según encuadran las comisiones previstas por los tratados internacionales de los cuales México es parte. Es así que a efecto que la convocante tenga certeza de las buenas prácticas en materia de anticorrupción existante respecto a los bienes que afecta, solicita sea exigible el certificado de la norma internacional ISO 37001-2016 Sistema de Gestión Antisoborno, requisitos con orientación para su uso. Norma internacional emitida por un organismo internacional de normalización reconocido por el Estado mexicano que al ser un reglamento técnico cumple con los objetivos legítimos de las normas oficiales mexicanas. ¿Se acepta? Respuesta. Los requisitos son mínimos por los que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad. Pregunta 3. De conformidad con el artículo 15, fracción 7 de la Ley Federal de Seguridad Privada, aquellas empresas que comercialicen, entre otros, prendas de protección balística, deberán contar con la autorización correspondiente emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es así que a efecto de la convocante tenga certeza que los visitantes que participan en el presente procedimiento cuentan con la capacidad legal para la comercialización de bienes materiales mismo. Se solicita que la convocante requiera de forma obligatoria la exhibición de la citada autorización vigente la cual se aprecia y de forma clara la modalidad señalada en la fracción 7 del citar artículo 15 de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual deberá aplicar tanto para otro. El fabricante de los bienes como para el visitante o participante. ¿Se acepta? Respuesta. Todo proveedor deberá presentar los permisos gubernamentales vigentes para comercialización de dichos productos. Pregunta 4. De acuerdo al apartado 2, tipo de licitación en su fracción 1, se establece que el carácter de licitación del presente procedimiento es local, entendiéndose como tal cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado de Jalisco. En este sentido, ¿es correcto interpretar que los licitantes acreditarán su domicilio en el Estado de Jalisco mediante la presentación de un comprobante de domicilio, luz, agua, teléfono, a nombre del licitante o en caso de que dicho documento esté a nombre de un tercero, deberán exigir copia y acento del contrato de arrendamiento correspondiente? Asimismo, ¿puede la convocante aclarar en qué apartado de las propuestas técnicas o económicas deberá incluirse dicho documento? Respuesta. Es correcto que deberán presentar un comprobante de domicilio a nombre del representante legal y en caso de encontrarse a nombre de un tercero, se podrá exigir copia simple del contrato de arrendamiento con referencia del representante legal de la empresa licitante. En ese sentido, yo considero que no puede ser una copia simple de contrato de arrendamiento ya que cualquier persona lo puede elaborar en un contrato simple. Yo sugiero que sea documento original tal y como lo establece cualquier juicio legal tratando las reglas generales de cualquier institución legal donde tienes que comparecer no puede comparecer con ningún documento. Sí, en este caso sí tendría que ser documentos originales, contrato original. En algún caso que no tenga su IFE, el recibo de la luz o del agua, no puede ser documento de licitante, tendría que acreditarlo con un contrato de arrendamiento original, con firmas originales. Gracias. Pregunta 5. La convocante señala en el apartado 9, documentación de los participantes, deberán incluir una carátula a los sobres de la propuesta técnica y económica. Carta de 3, carta 3 del apartado anexo. ¿Es correcto interpretar que dicho documento, carta 3, será suscrito de manera idéntica en dos ocasiones, con excepción del número de hojas que contemple cada sobre, a efecto de pegar cada uno de estos en la portada de cada uno de los sobres? Respuesta 5. ¿Es correcta su precisión respecto a la presentación de la carta 3? Pregunta 6. La convocante señala en el apartado 9, documentación que los participantes deberán incluir dentro de los sobres de la propuesta técnica, original o copia, certificada de la carta constitutiva, última reforma y del poder de representante legal. Dichos documentos pueden incluirse en las carpetas, mediante protectores de hojas de plástico, a efecto de proteger los mismos. Respuesta. Los documentos que vayan dentro del sobres podrán ir en hojas protectoras de plástico. Pregunta 7. La convocante señala en el apartado 9, documentación que los participantes deberán incluir dentro del sobres de la propuesta técnica, el poder en el que se otorga facultades para actos de administración, a la persona que asista a los actos de la licitación. Sin embargo, en el inciso C del numeral 2, acto de presentación de sobres del apartado 10, del acto de presentación y apertura de propuestas, establece que podrá asistir a un representante, del representante legal, del licitante, en carta poder simple para asistir a dicho acto y presentar las propuestas en su nombre. En este sentido, es correcto interpretar que el poder solicitado en el apartado 9, documentación, será reotorgado por el licitante a la persona que suscriba las propuestas únicamente. Es decir, en caso de que quien suscriba las propuestas no acude personalmente al acto de presentación de las mismas, bastará que otorgue aquí una carta poder simple, como se llama en el inciso C del numeral 2, acto de presentación de sobres del apartado 10, del acto de presentación y apertura de propuestas, respuesta, y se hace como una estación. Vuelvo a lo mismo, aquí sí, el representante legal de la empresa no acude personalmente, una vez que todo su personalidad vaya a redundancia, sí puede dar una copia simple, siempre y cuando, sea también en el original, y que se acredite que el representante le está firmando en el final esa copia simple a la persona que quiere que lo represente. Es decir, correcto. ¿Alguien otra pregunta? ¿Afecta la identificación? Sí, tienen que ver, primeramente, se supone que tú, que haber apuntado su representante legal, su documento necesario, y a su vez, botejando su firma, con el poder simple, que es que le está dando a la tercera persona, si podría manejarse de esa manera. Muchas gracias. Pregunta 8. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y efectiva de propuestas número 1, la entrega que las propuestas deberán entregarse en el artículo sobre cerrado y sellado y sumado por el representante legal de la parte posterior. ¿Podría la convocante aclarar si este requisito será acreditado por un licitante mediante la carta 3 del apartado de anexos, o deberá incluir información adicional a la contenida en dicha carta? Respuesta. No es necesario incluir información adicional. Será acreditado como formado en la carta 3. Pregunta 9. La convocante establece en el apartado 10 el acto de presentación y apertura de propuestas número 3, contenido de la propuesta inciso E, que todos los documentos deberán ser firmados en forma autógrafa por el representante legal. ¿Es correcto interpretar que la firma será incluida en el primer documento donde el consejo en el nombre del representante legal, por lo tanto que el resto de las hojas bastará con la inclusión y de su rúbrica respuesta a los datos? Sí, también es correcto. Si se diga muchas veces que hemos manejado esta situación, con nosotros documentos que constan en varias hojas, lo que hacemos es una rúbrica al margen y firmamos ya la autenticidad del final con nuestra misma firma y ahora sí, completa, por decirlo así. Si es correcto. Muchas gracias. Pregunta 10. La convocante establece en el apartado 10 del acto de presentación y apertura de propuestas número 3, contenido de la propuesta inciso E, que todos los documentos deberán ser firmados en forma autógrafa o el representante legal debiendo dejar quien se presente al acto de la apertura de propuestas sin tanto en copia de las constancias que acrediten dicha facultad de la persona que firma. En este sentido, es correcto interpretar que este requisito quedará acreditado con la instrucción de la propia SINTE del poder otorgado por visitante al representante legal y solicita en el apartado 9, documentación numeral 1, documentación para acreditar la existencia y la personalidad fracción 1 para personas morales y solicitando respuestas. Es un dato o dato parecido a lo anterior. Cualquier documento en este caso sí tiene que acreditar personalidad al representante legal con su acta constitutiva original o una corte certificada que lo menciona y en su momento se ha tolado un poder nomás establece bien claro que cualquier poder tiene que ser todo en firmas originales. Muchas gracias. Pregunta 11 en el numeral 11 indica en el numeral 1 que la evaluación en este procedimiento será el criterio de costo-beneficio. Esto es correcto ya que este criterio es usado cuando hay consumibles de por medio de por medio de la supracidad de impresora. Sin embargo, de prevalecer dicho criterio agradeceré expongo a la forma un método para calcular el beneficio que ocurra en comparación con el costo. respuesta el criterio para la evaluación de esta licitación será en conformidad en conformidad del inciso 2 del apartado 9 de evaluación de las propuestas de posiciones con primera instancia comparativa del resto de los incisos. Pregunta 12 En el numeral 12 indican como criterio de evaluación en su numeral 3 diferentes rubros a evaluar lo que se constituye que será por medio de puntos y porcentajes. Favor declarar cuándo será el método de evaluación. B Dentro de los rubros aparece el tiempo de entrega cuál es el mínimo a cumplir y si este contará a partir de la entrega de la orden de compra y entrega de tallas C También indican que será evaluado el valor de regalo a la propuesta podrán clarificar este punto y podemos presentar contratos dentro del Estado de Jalisco que indiquen ventas de prendas balísticas en cantidades superiores respuesta inciso A como usted lo decía siempre y cuando no quedan los puntos manifestados en el apartado 16 de las bases de la presente licitación B El licitante presentará en sus propuestas a su propio criterio en los incisos A, B, C, D, E y F del numeral 3 del apartado 12 C Cualquier valor agregado que quisieran presentar especificado en su propuesta técnica siendo esto considerado como un truco de su propuesta y no como un requerimiento mínimo Pregunta 13 La convocante señala en el apartado 18 garantía de cumplimiento que los visitantes adjudicados deberán otorgar una garantía para el cumplimiento del contrato adjudicado la cual podrá variar entre el 10% y el 30% del monto total del contrato En este sentido y a efecto de otorgar certeza a los visitantes respecto a este requisito se solicita amablemente la convocante señalar cuál será el porcentaje exacto por el cual deberá emitir el licitante ante el caso de la garantía de cumplimiento en los propuestos ¿Qué sería el 20% para dejar una media que el secretario queramos aplicar a nuestras visitaciones? Muchas gracias Pregunta 14 La convocante señala en el apartado 20 fecha lugar y condiciones de entrega que la entrega de los bienes será de acuerdo a lo que establezca la ley requerente sin embargo no se establece de forma clara y precisa cuál será el plazo para la entrega de los mismos en virtud de lo anterior se solicita amablemente a la convocante señalar cuál será el plazo con el que cuenten los licitantes para la entrega de los bienes en caso de resultar adjudicados respuesta la fecha de entrega deberá ser propuesta por parte del proveedor ¿sí? Sí 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 Por respuesta Yo pienso, yo considero que se tiene que establecer un plazo, pero no puede quedar a la PIT, es imposible, porque si no la gente nos dejan en el limbo. ¿A qué propuestas hay un plazo estimado? ¿Cuántas se mangan las discusiones? ¿Recorda que ustedes tienen que estar en esta distancia? Gracias por ver el video. Gracias. La respuesta es la que termina el proveedor, o la propuesta del proveedor. Sí, pero ¿cuántas es el tiempo promedio? Porque no podemos dejarlo de la distancia de todo, tenemos que dar, no sé, si el dices cuatro meses, va a quedar uno de los cuatro meses. Bueno, te voy a poner el altavoz, te voy a poner el altavoz, ¿no? Nos comentaron que tienen que estar en abril, ya todos estamos hablando de un mes, cinco semanas, antes de que empiecen las fiestas para que tengan el equipo necesario. Gracias. 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 Sí, pero en nuestra ley tenemos nosotros, se dice, el resultado de la resolución de adjudicación deberá ocurrir dentro de los 20 días naturales a la celebración del acto de apertura de propuestas técnicas y económicas. Dicho plazo podrá diferirse siempre y cuando el nuevo plazo fijado no exceda 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente. O sea, en la ley es que a partir de la persona de propuestas tienen 20 días. O sea, no te dicen si es ancho después, si el comité lo decide, puede ser una excedente y se les comunica a todos los proveedores que participaron en la celebración de propuestas. Muy bien, yo también. ¿Tú eres el jurídico? ¿Se les habla a los propuestas? Yo estoy de acuerdo, como dice aquí el compañero Tacho, yo estas cosas no pueden tomarse así a la rápida. Yo digo que de dos a tres meses, ¿no? ¿Lo que dice Tacho? ¿Señora, cuál es la excedente? ¿Pero un otro comentario, si no, para dejarlo entonces? ¿Tres meses como máximo? ¿Dos? ¿De dos a tres meses? ¿Están de acuerdo? ¿Es que tengan una propuesta? ¿Es que sea dos a tres meses? ¿Es que decir una fecha? ¿Una fecha? ¿O sea dos o son tres? Pues ponemos dos y ya vemos y aumentamos una prueba en caso de que no se pueda proceder extranjera a la empresa que se determine. Si es local, sabemos que no van a sufrir. ¿Para va a petición del nuevo proveedor? Yo cinco días se entrega. ¿Dónde? En cinco días se entrega. Bueno, no le agradecemos mucho, ¿verdad? Pero no depende de una sola decisión, ¿verdad? Y no dejar por los otros por la calidad. Entonces, sugieran, por favor, uno o dos propuestas para votarles en esta mesa. ¿Ya nos sugieron dos veces? Yo digo dos veces. ¿Tres? ¿Dos? 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 Yo decía un máximo de dos meses y sugerí que a propuesta del proveedor, si puede mejorar la fecha a cuatro semanas. A tres, si en cinco lo dejan, a lo mejor alguien lo puede mejorar. ¿Se puede decidir esa respuesta? ¿O no le pongas fecha? Ah, sí, la dos. ¿Se puede mejorar? Y si se tiene que quedar abierto, como dices, tú no puedes estar, o sea, en una situación de un mes o dos, hasta dos meses dejas la posibilidad de que alguien... Sí, de la nacionalidad de la fecha, pero nos ofrece que el proveedor mejore esa fecha, ya lo que más que él se pueda recorrer, o sea, él va a saber sus tiempos. Perfecto, están de acuerdo a la mayoría de que ustedes, de donde a su mano pasan hasta dos meses. Hasta dos meses. Muy bien, les agradezco mucho. Así que, Daria, la fecha de entrega debe ser propuesta por parte del proveedor, siempre cuando no acceda a la fecha. Hasta de dos meses. Sí, así lo entregamos. Sí, así lo entregamos. Sí, así lo entregamos. Sí, dice, yo al 15 de este entrego, pues ahora le... Sí, pero no le estamos exigiendo a él mismo, nos está proponiendo su fecha. Sí, sí. Sí, gracias. Estamos en toda la siguiente pregunta, por favor. Muy bien, continuamos. Pregunta 15. Para convocar diseñado en el apartado 22 anticipos, en caso de ser necesario, bajo criterio del municipio de Tampano de Morelos, Jalisco, a través del Comité de Adquisiciones, por autorizar el pago de uno o varios municipios, siempre y cuando la suma del monto de estos no exceda del 50% del monto total de la operación, solicito amablemente a la convocante confirmar que el licitante que resulte enjudicado podrá solicitar al municipio de hasta un 50% por favor de confirmar. Bueno, sí, de acuerdo que señala ahí la ley de compras en el apartado 25, sí señala que puede ser el 25 o el 50%, pero aquí es que nos presente una fianza de anticipo para poderle otorgar un anticipo, ¿no? Que nos lo garantice con una fianza. Gracias. Pregunta 16. Apartado 23. Requisitos y formas de pago. Solicito amablemente a la convocante confirmarlo al siguiente. ¿El pago se realizará en una sola exhibición? ¿En cuántos días naturales se realizará el pago, una vez concluido el proceso de entrega de los bienes y la entrega de la factura correspondiente? Una vez que el Seguridad Pública elabore, o sea, el acta de entrega y recepción y te cumple los requisitos, una vez presentándonos ahí con nosotros, en un plazo mayor de 8 días estamos realizando el pago. ¿Qué tipo pago? Puede ser en una sola exhibición. Si damos anticipo, pues ya lo hacemos en una exhibición. Este, y a través de transferencia bancaria. Gracias. Pregunta 17. La convocante señala en distintos apartados de las bases y sus anexos que en caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones correspondientes. Por lo anterior se solicita amablemente a la convocante establecer de forma clara y precisa cuáles serán las sanciones a las que se sujetarán los visitantes en caso de resultados ubicados por un posible incumplimiento. Sí, pues precisamente para eso se deja la fianza, para garantizar el cumplimiento de lo contrario se tiene que hacer efectivo, que es el cobro de la misma fianza. Aquí, pues en este caso, como dice Quintes Obrero, sería más o menos un 20% de lo que se esté manejando de forma total de la cantidad, que sería su pena, pero sí tiene que estar bien establecido en dicha licitación el incumplimiento y su pena en dado caso. ¿Sanción? Sí, sí, la sanción. La sanción va también a la inhabilitación del proveedor. Ah, sí, claro. Está dejando fuera del padrón de... ¿El proveedor es la prolocal como estatal? Sí, como un tipo de armonización que se le maneja, aparte de la punta o pena que se le imponga por el cumplimiento. Gracias. Pregunta 18, del anexo 1, D, el requerimiento indica que serán chalecos balísticos nivel 3-A, sin placas, sin embargo, en su descripción solo describen la punta, pero no el panel balístico. ¿Requieren fundas o chalecos balísticos? Número 3-A, inciso E. En caso de requerir chalecos balísticos, la descripción estará pegada al manual de identidad vigente y publicado por el Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública. Inciso F, entendemos en su caso que el chaleco balístico deberá estar debidamente certificado ante el Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos. Inciso G, adicionalmente al certificado deberá presentarse, prueba de laboratorio que soportaron la certificación del chaleco, sistema de gestión de la calidad ISO 9001-2015 tanto del fabricante como del visitante, póliza de responsabilidad civil por un monto mínimo de 20 millones de dólares, permiso de seguridad privada tanto del visitante como del participante, garantía mínima de 7 años en los paneles balísticos. ¿Es correcta mi observación? Inciso H, en su caso, ¿se realizarían pruebas de resistencia balística? ¿Quién las haría? Inciso I, ¿requieren que lleve contactero al frente y espalda para colocar insignias? ¿Deberá incluir dichas insignias? ¿Cuáles? Inciso J, ¿las pruebas de laboratorio se refieren al tema la funda? Inciso K, ¿podrá llevar malla interna a la funda para mejor comunidad del usuario? Inciso I, ¿confirmar la fecha, hora y domicilio para entrega de la muestra? Inciso M, ¿de las garantías solicitadas por el lado sería la funda y por otro el PAN, así lo manifestamos? Respuesta D, ambas E, apegarse a las bases de la presente licitación F, apegarse a las bases de la presente licitación G, los requisitos son mínimos por los que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad H, será en base a las pruebas de laboratorio Y, los requisitos son mínimos por los que el proveedor podrá ofertar productos de igual o mayor calidad Y, el día de la apertura de propuestas, miércoles 26 de marzo de 2022 El 23 de marzo de 2022 en la sala de juntas de la ejecución de proveedoría en la SOPAL Esto lo podemos colaborar con el comité, si te parece bien ¿No la acuerdo? Gracias al 23 ¿Y el día de la junta? El día de la junta, la junta de propuestas Siguiente, M, apegarse a las bases de la presente licitación A ver, una pregunta, pero por favor, ahí de las garantías ¿Se refiere a la garantía del tiempo de vida de las, tanto de la planta como de la placa? Porque ahí dice la presenta licitación, pero no hay bases Pero, él pregunta, ¿las garantías solicitadas son de la junta y del PAN o cómo pusimos ahí los garantías? La respuesta, bueno, esto lo quejamos en el gran éxito ¿Qué fue la respuesta que emitió un servidor PAN? Es basarse a lo que establece la, en la licitación No sé cómo, no sé si garantías Sí, es que ahí lo más que dicen, vamos a presentar garantías o pruebas de garantías del chaleco como tal Y de la placa, la placa creo que es siete años o cinco años Y la funda es otro periodo de vida, ¿no? Y después también el uso Sí, vamos a permitir el uso de la voz en el acuerdo La presa licitada, le pido a su ciudad de la persona en el acuerdo Sí, buenos días Las empresas que tenemos la experiencia de vida Sabemos que debemos de presentar dos garantías Una para la funda que incluso en la etiqueta lo va a indicar Veinticuatro meses o dieciocho meses La del panel balístico que es de siete años Y eso lo pueden verificar en la página del Instituto de Justicia de Estados Unidos Ahí les analizamos la página Para nosotros es normal todo lo que pregunto Y sus respuestas, aunque no sean muy claras Entendamos que debemos de presentar, sin problema Para mí está clara su respuesta Gracias ¿Puedo presentar a las dos? Sí ¿Puedo presentar a las dos? Debo presentarse a las dos, por favor ¿Están de acuerdo? Yo, usted no sabe, pero puede ver, no por dos ¿Cómo han visto? A mí me dijiste que no hace ¿Sí? No más deseo Que de ahí pueda aclarar a las dos Porque lo podemos dar está en la pregunta En un sentido Las mismas ventajas de todos O a preguntarles la oportunidad Ok, adelante El chaleco más ¿Puedo presentar a la siguiente? Pues sería la última pregunta de esta empresa Continuamos con la siguiente La empresa Adelante La empresa es Armin Uniformes S.A.B.C.B. Pregunta número uno ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? Respuesta Sí Pregunta dos ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? ¿Deberá estar certificado por la N.I.J.? Respuesta ¿A pegarse las bases de la protección de licitación? Pregunta tres ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? Es color negro Respuesta Sí Pregunta cuatro ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? ¿Deberá tener una garantía mínima de 7 años? Respuesta Los requisitos son mínimos por los que el proveedor pueda afrontar productos de igual o mayor calidad Pregunta cinco ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? ¿El chaleco balístico que se requiere es de nivel de protección 3-A? ¿Deberá estar fabricados con poliotelanos de ultra alto peso molecular y aramina? Respuesta Los requisitos son mínimos por los que el proveedor pueda afrontar productos de igual o mayor calidad Pregunta seis Los paneles de chaleco balístico deben cumplir pecho, espalda, costado Respuesta Los requisitos son mínimos por los que el proveedor pueda afrontar productos de igual A ver, pero eso sí me está importante, ¿no? ¿La cobertura o está bien así de los...? Está más fácil Exactamente La cobertura del chaleco Ah, sí Ok Sí, a mí también me causa un tubulario que hay que tener cuidado Que si protejan, se supone que es para protección, ¿no? La máxima protección que se pueda Yo la respuesta voy a entender que es como me decía en otra respuesta Sí Se supientan las bases de... El proveedor va a preguntar, ¿va a ser el chaleco camanera? Y ahí me hace sentido viendo las preguntas Para el producto camanera ¿Dónde están las preguntas? Oye, para... Si lo dices que sí, te encajas... Te encapsulas Si es automático, a nosotros mandas para otro Mandas a todas No, no la sea que por aquí no puede estar así Ok Ok Pregunta 7. ¿Los baños del chaleco balístico deberán obtener impactos de arma de fuego para nivel de projeción regional de acuerdo a la norma de referencia N.I.J. 0101.06? Es decir, hasta calibre 0.357 hasta una velocidad de 448 metros por segundo y .44 más o menos una velocidad de 436 metros por segundo así como cualquier calibre inferior? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador puede afectar productos de igual mayor calidad? Pregunta 8. ¿Los baños balísticos deberán contar con un forro interno contenidos en material textil elaborado en nylon, herméticamente sellado con máquina de ultrasonido para evitar filtraciones de agua? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador puede afectar productos de igual mayor calidad? Respuesta. Pregunta 9. ¿La funda externa deberá contar con una garantía de 24 meses contra efectos de fabricación, indicios ocultos en uso normal? Respuesta. ¿Garantía mínima de 12 meses en fundas? ¿Mínima? ¿Mínima de 12 meses? Sí, sí, sí. ¿Mínima de 12 meses? Pregunta 10. ¿La funda externa deberá estar fabricada con naio, gordura, ultracar, de alta resistencia, con tratamiento, hidrófugo? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador puede afectar productos de igual o mayor calidad? Pregunta 11. ¿La funda externa deberá contar con flores de laboratoria autorizados por la EMA, entidad mexicana de acreditación? Respuesta. No necesariamente. Pregunta 12. ¿La funda externa de la parte interna de la funda deberá contar con sistema de tela perforada, resistente a la humedad de respiración, exporta la humedad de respiración, lo que hace que dicha humedad seque rápidamente, además deberá evitar que éste se acumule? ¿También deberá conseguir que la prenda se empiece durante el proceso y permita la circulación de aire por conducción? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador puede afectar productos de igual o mayor calidad? Respuesta. Pregunta 13. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador podrá afectar productos de igual o mayor calidad? Respuesta. Pregunta 14. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador podrá afectar productos de igual o mayor calidad? Respuesta. Pregunta 15. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador podrá afectar productos de igual o mayor calidad? Respuesta. Pregunta 16. ¿Debe de estar explícito para comercialización, administración, diseño y fabricación, almacenar, mantenimiento y distribución de chalecos antibalas, antipuntas, anticortes, anticortes, anticortes y doble propósito, placas balísticas, N.I.J.0101.06.N.I.J.0.115.01? Respuesta. ¿Los requisitos son mínimos por los que el poderador puede afectar productos de igual o mayor calidad? Respuesta. Pregunta 17. ¿Se tendrá que presentar el permiso de las criterias de seguridad pública del 2022 para la venta del equipo? Respuesta. Todo probablemente deberá presentar los permisos gubernamentales y géneros para comercialización de muchos productos. Respuesta. Así es. Esta sería la última pregunta de estos numeradores. Respuesta. Pregunta 17. Y vamos con el tercero, ¿verdad? Continuamos con él. Por la empresa de equipos de seguridad global de construcción de alto nivel, S.A.D.C. Pregunta 1. Solicitan que todos los participantes deberán incluir una carátula a los sobres que contenga la Carta 3. ¿Favor de confirmar si dicha carta va por fuera del sobre? ¿Grafada? Respuesta. Es correcto. La Carta 3 deberá ir pegada por fuera de los sobres de las propuestas técnicas y económicas. Pregunta 12. Página 6, numeral y signo. Solicita la Carta de Distribución y Respaldo y Toda la Carta por el fabricante. Se le solicita la convocante aceptar que la Carta de Respaldo sea excluida por el distribuidor autorizado, ya que nosotros como distribuidores no nos excluyen este tipo de carta. ¿Aceptaría la convocante mi propuesta? Respuesta. Pregunta 2. Se aceptará como respaldo la Carta del Distributor autorizado siempre y cuando manifieste el contrato en el respaldo del fabricante. Pregunta 3. Por favor, declarar cuál será el tiempo de entrega. Respuesta. Se ha mencionado. Es el mencionado. 12. Sí. Marte. Fantástico. Se aceptará como respaldo la Carta. Pregunta 4. Por favor, declarar cuándo se debe presentar la muestra. Respuesta. Esta sería la última pregunta del proveedor, el último proveedor. Entonces, le pedimos al representante de la empresa si nos hace favor de hacer esclarnos. Actuamos un momento para hacer el trabajo en el IPC. Muchas gracias. Entonces, damos continuidad a esta Junta Aclaratoria de Administración Pública Local, ADQ, LPL-003-2022, para la adquisición de 130 chaleques balísticos para elementos de seguridad pública. Bien, si están de acuerdo, les pido que se omite esta lectura, puesto que ya está en el acta revisada y aprobada por el público y el señoría. Dios, claro, les vamos a sumarse a mi acuerdo. Gracias. Entonces, pedimos a nuestro invitado, el único proveedor, me insiste en el paso. Gracias. 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 Cierro, la 257. Se da por concluida esta Junta Aclaratoria de la licitación pública local, ADQ, LPL-003-2022, para la adquisición de 130 chaleques balísticos para elementos de seguridad. Muchas gracias.